Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la reunión de trabajo de la Comisión de Dirigencia de Asistencia y Desarrollo Social. Hoy cada vez 30 de mayo, siendo las 11.28 de la mañana. Y bajo primer punto del rato del día, la voy a permitir tomar lista de asistencia. Se encuentra presente la maestra Leila Camasolet. Presente. Arquitecto Miguel Pablo de Nevada. Presente. Lic. Gustavo Salvador López Martínez. Maestra Leila Camasolet. Seguridad Faola Daniela Hernández Uribe. Encontrando los 4 de los 5 integrantes de esta Comisión de Dirigencia, se habrá declarado el fórum final procesional. En el segundo punto del rato del día, la estructura de aprobación del acta anterior, ojo a su consideración del modo que se les hizo llegar con anticipación, para su lectura, si no le acuerdan que invitamos a la misma y que se ha adoptado para su aprobación. Aprobado. Aprobación o puntos turnados a esta Comisión de Dirigencia. Les informo que hasta el momento no hay ningún punto turnado a esta Comisión. ya se hizo la firma del dictamen del grupo que teníamos derivado, por lo cual, pues ya no tenemos... Hola, disculpe. Buenas tardes. Me pongo mucho por atito. Cuarto punto de asuntos generales. Les pedimos si tienen algún tema referente a la Comisión para tocar en esta hora. Yo no tengo ningún asunto. Igualmente, un buen asunto, la orden de mi maestra. Yo nada más les informo, creo que ya les hicieron llegar por ahí un oficio que nos dirigió a la casa de San Isidro. No sé si ya no, bueno, lo están entregando con la presencia de cuando vienen a las oficinas. Es un asunto en donde nos da información a la regidora respecto a un adeudo que hay con la casa de hogar por parte del sistema VIP. Les comento que es un asunto que se viene tratando desde el año pasado. Que se había manejado que en el mes de febrero se les iba a hacer ese depósito. Sin embargo, pues, estamos con las razones por las cuales el soberano hizo ese convenio. Pero, hablando con esas autoridades, el día de mañana le van a confirmar ya la fecha para ese pago. Por un recurso que va a llegar al ayuntamiento. Ese saldo que hay con la casa hogar es como un saldo que tiene todavía el ayuntamiento con los subsidios que se le entregan al sistema VIP. Y esa es la razón por la cual está el atraso con ese pago. Entonces, yo he estado dando el seguimiento el día de octubre con la directora, solamente por acciones de recursos que aún no se han podido solventar. Pero, pues, seguimos al tanto con el asunto. Es un asunto que les va a ser una vez hecha de las breves. Y, pues, que se le ha estado dando el seguimiento. Entonces, ya, pues, con ese documento ya el día... El día de mañana me dan la misma fecha para que ya se haga ese piniquito para la casa hogar. Sobre el tema, regidora, comentar nada más que a mí no se me ha hecho entrega todavía del oficio, pero sí tuve un reunión con las integrantes del patronato de esta asociación, de la Casa Hogar Sancido, porque me solicitaron, pues, esta reunión y me comentaron, pues, que había llegado precisamente este oficio. Y me da gusto el saber que le va a dar seguimiento desde la... desde esta comisión, porque, pues, sí nos hicieron saber y, pues, todos somos sabedores, ¿verdad? Las muchas necesidades que tiene esta casa hogar. Y, pues, de esta manera, pues, yo me quedo también con la tranquilidad, ¿verdad? Que se les está dando seguimiento, por un lado. Y por otro comentarles que otro asunto que tienen... Porque no tienen ahorita ni para nómina de los 41 niños que tienen ahorita a su carro, este, comentarles que también tienen una situación que no se les ha dado todavía certeza, porque ellas me comentan que ya la presidenta del DIC no les recibe las llamadas. Quiero pensar que, pues, las últimas ocupaciones de la presidenta del DIC no le ha permitido, pues, darle una atención más personalizada a este asunto, pero que se ha dado el conocimiento en esta comisión, y se debe que quede aceptado en acta, de que también no tienen la certidumbre de cuándo se les va a hacer entrega de los 160 y tantos mil pesos que obtuvo la candidata ganadora del carnaval, aunque en 2019, pues, porque el recurso obtenido se estuvo anunciando que iban a hacer para la casa hogar establecida, y tampoco han tenido, pues, después, la verdad, de cómo o cuándo se les va a asignar este recurso. ¿Se les va a asignar este trabajo junto a un caso hogar? Sí. En el caso. En el caso. En el caso de la Fierro. Entonces, tienen también esa incertidumbre. No se les ha dado, por lo menos, esa atención de decirle, ya, mire, se le va a quedar tal día o tal recurso. Darles ese seguimiento. Lo pongo en la mesa por la finalidad de que, pues, de que se tome también en cuenta, ¿no? Tomando ya este papel, es una de las inquietudes que tiene el patronato de esta casa hogar establecida. Ese asunto lo desconocía. No tenía conocimiento, pues, de que no se les haya enterado todavía su recurso, pero lo tomo, pues, para darle seguimiento. Y, pues, el tema de lo que les comenté, pues, eso les digo, se le ha venido a dar seguimiento, no directo de la comisión, pero, en particular, estaba en contacto con el sistema de, como les dije, o sea, yo también hice una persona que en febrero se podía hacer ese pago. Sin embargo, pues, la asociación no lo hizo. Entonces, lo tenemos que estar dando sin continuidad para que ya sea el pago. Es el mismo tenor que dice Edu. El recurso que se presenta que era por parte del gremio. También está sujeto a una reducción en la cual va a dar la decisión de dónde va a ser. Si claro dice el recurso de la reducción a cada uno de los gremios, se autoriza el ayuntamiento. Generalmente se les reducía el 10%, el 5% se iba a una institución, y el otro se iba a un asilo o a un asilo. Entonces, también para que tengan ellos conocimientos claramente se entregaban después del informe. Entonces, en el día último, creo que es el día 5 de junio, entonces, a partir de ahí... ¿Puede la asociación? ¿Puede la asociación? ¿Puede la asociación de informarles? Es nada más importante. Sí, es, es claro. Creo que salía 3 de que estamos tratando. Sí, yo de hecho les comenté que tenía yo esa información, pero creo que el área correspondiente es el que le den a entender, ¿verdad? En ese mismo sentido, es muy importante, como dice la maestra Vino, que los canales de comunicación seamos a los cuadros. Pero es también importante que se le informe en la Casa de Barça, decir las condiciones económicas que se extender en este 9% de los gremios. Y que también, en esta misma mesa, en la Comisión de Hacienda Municipal, se les aprobó un apoyo para ellos con el tema de la cambiación de los impuestos que ellos debieron en el municipio. Sí, es importante que lo tengan en consideración, porque también eso pudo haber entrado en negociación en base a esta ley que se tenía. De buena fe nosotros como administración, se aprobó esa condomación. Lo que se debe es que tienen que pagar, pero también que tengan conocimiento preno de las carencias en las cuales ahorita estamos con la administración. Entonces, sí es importante no politizar el tema, sí es importante que reconozcan lo que se debe, pero también que sepan que estamos trabajando en el sentido. Y la otra, me extraña de que gente que pertenece al patronato, gente que pertenece al patronato de San Silvio, conoce específicamente cómo se maneja el tema del carnaval, y sabe que los recursos le van a llegar después del informe. Es importante también, pues hablar claro, para que la gente no se sobrepase de las situaciones en las cuales estamos viviendo en este mundo. Sí es importante que los carnavales tengan claros, que se les informen, que en su momento se les harán llegar los recursos que son de ahí. Pero no sé si alguien más que no, no, yo nada más, me da gusto, el señor que se le va a dar atención, porque tiene desde el año pasado esto, y estoy en una donación, ¿verdad? Y creo que la intención, a mí no sé si lo noté, la intención de ellas es, pues tocar la puerta porque no tiene recursos. Acaso Garza de Silvio no es una empresa privada con coloco, con beneficio de lujo. Al contrario, es una institución que requiere de todo el apoyo de la ciudadanía. Los casos de los niños que llegan a este lugar, que son casos muy sentidos, se requiere de mucho apoyo, y creo que la urgencia de venir a tocar puertas, pues se debe a que en las instancias donde han tocado las puertas, no se les ha dado esa atención de decirles, al menos que tengan la seguridad, ¿verdad? Ya vinieron a tesorería, por ejemplo, y cuando se les dio esa certeza, como dice el regidor Gustavo, espéramos un poquito, esta es nuestra situación, ¿no? Entonces, prácticamente ellos no saben si se van a tomar con el dinero, ¿no? Y de la otra situación, yo les comenté, en lo particular también, ¿verdad? De que estaba enterada, de que después se les ha dado más, pero miren, que se les aleja, yo pienso que no hay que tener la tranquilidad, pero vamos a decir, yo creo que mínimo da que se sea, esa tranquilidad, ¿verdad? Sí están enteradas también, obviamente, del apoyo que quise les dio en pago de impuestos, pero, pues bueno, al final de cuentas, es una institución con necesidades muy, muy grandes para todos estos niños. Entonces, si le quieren, contentamente ya, algún apoyo económico, ¿verdad? De lo que, pues de lo que les corresponde. Nada más. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que el oficio está fechado el 27 de mayo, y quiero que sea el municipal, pero aquí en la oficina, yo soy el 27, vamos a el 10, pero, realmente no, no sé. Bueno, pues entonces, esa es la, la situación al momento, se ha venido trabajando con, con el asunto, lo tomamos, como le digo, lo desconocido, y, pues bueno, ya una vez que se haga esa, ese pago hacia la, la zona, pues ya nos traemos también a personas, a todos, y poderles dar el, el apoyo con más necesidades que ellos. Sí. Gracias.